¿Qué hacía Pati Chapoy contra Alex Montiel dentro de la televisora de la Jusco? Pati Chapoy es, sin duda alguna, una de las presentadoras de televisión que ha dado mucho de qué hablar. Todo el mundo sabe que la jefa de espectáculos de televisión azteca tiene problemas con Alberto Ciurana, jefe de contenidos de la televisora de la Jusco. Sin embargo, además de tener al ejecutivo como enemigo, la presentadora de Ventaneando también ha protagonizado diversos problemas con otras personas. Una de ellas fue Alex Montiel, el escorpión dorado, informó a través de su canal de YouTube cómo es la actitud de la jefa de espectáculos de televisión azteca. Pasa Pati Chapoy y todo mundo se abre porque la señora impone respeto muy cabrón. Alex Montiel también aseguró que al ver a la señora en persona, lo primero que se nota es su belleza, además de que siempre se da a respetar a pesar de que vive de las controversias que surgen en el mundo del espectáculo. Yo iba y le decía si podía llevar a algunas celebridades y siempre se portó bien. Llegaba con todo respeto a proponerle cosas y me decía dos puntos sí. Alex Montiel aseguró que también en varias ocasiones le presentó propuestas para secciones de comedia y Pati Chapoy nunca se negó. El escorpión dorado comentó que se iba a casar, por lo que decidió invitar de manera personal a Pati Chapoy, a lo que la presentadora estelar de Ventaneando le explicó que no podría ir porque saldría de viaje con su familia. El youtuber Alejandro Zúñiga explicó que Pati Chapoy es una persona educada, algo que no todas las personas dentro del medio tienen. Lo cierto es que varias celebridades han señalado a Pati Chapoy por su actitud arrogante y es por eso que se especula ha tenido varios roces con sus compañeros. Entre las personas que han tenido problemas con la jefa de espectáculos de televisión azteca se encuentran, Alfredo Adame, Betty Monroe, Inés Gómez Montt, Fernando del Solar y Atala Sarmiento. ¿Qué opinas sobre Pati Chapoy?